Buenos días, pues hoy celebramos aquí en Palma del Río Don Bosco, el santo de los jóvenes y bueno, pues nos vamos a estar aquí hasta San Luis Rey, hasta el Colegio Salesiano para hacer pues el recorrido con Don Bosco. En unos minutos saldrá de aquí, de la iglesia, acompañado por todos los palmeños, que son muchos y acompañado por la agrupación musical, nuestro Padre Jesús de la Veracruz, con los sones. Está abriendo las puertas y nosotros pues vamos a seguir el camino de Don Bosco por la filigracía palmeña. Gracias. 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 Palma del Río. 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 El tejido empresarial de nuestra ciudad es imprescindible para fomentar empleo y desarrollo. Apuesta por la unión, apuesta por EMPA. Llevamos 10 años innovando y creyendo en nuestros empresarios. Contigo crecemos. Muévete con EMPA, la asociación de empresarios de Palma de Río. Muévete, crea y crece con EMPA. Muévete, crea y crea y crea y crea y crea y crea. Muévete, crea y crea y crea y crea. Muévete, crea y crea y crea y crea. Muévete, crea y 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 ¡Gracias! 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 OM24 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.